Hay una alerta en el país por casos de dengue. En el país hay 45 mil casos reportados de dengue. Nosotros tenemos 40 aquí en San Felipe, afortunadamente en una zona muy localizada del puerto que ayer la recorrimos toda esta zona para tener la certeza de que la población está consciente de que no todo es fumigar. Si no hay acciones conjuntas con el municipio, con la comunidad, esto se nos puede salir de control. No, afortunadamente han sido 40 casos que todos han sido detectados de manera temprana por este trabajo comunitario que se ha llevado a cabo y que no ha sido necesario hospitalizarlos y ninguno, ninguno ha fallecido. Entonces esta detección temprana y tratamiento temprano, observación, vigilancia, nos ha ayudado a que estos pacientes no viajen a otros lugares del estado, que eso es lo que implicaría riesgo de que se difundiera y no, no hay otros casos. Tenemos tres tipos del arbovirus que está produciendo este problema. Afortunadamente ninguno de ellos es de gravedad. Eso nos ha ayudado mucho y no hemos tenido ningún fallecimiento por esa razón.